Hay que ir a vender, eh. Pero queda un día, ¿no? Sí, queda un día, vamos a ver lo que pillamos aquí y nos vamos a vender. Ah, vale, vale, vale. ¿Esto? Ah. ¿Sí? ¿Alguno tiene walkie? Yo estoy con el walkie, has tirado la mano ahí. Vale, dígame. ¿Por aquí? Escucha, Héctor. Vale, aquí, espérate. Esto. Vale. Hay más salida de emergencia ahí. Vale. Ah, aquí, en esta puerta. Vale. Vale, aquí hay objetos, chicos. Vale, sácalo fuera, sácalo de la puerta. Vale, más. ¿Por aquí hay algo? Vale, volvemos para atrás. Hay que irse muy rápido hoy, ¿vale? ¿Por? Derecha, ¿vale? Por aquí. Izquierda no puedo. No, no, izquierda. Pero, ¿cuánta salida de emergencia? ¿Cómo izquierda? Izquierda no puedo, tú. Que me caigo al precipicio. A lo mejor es por aquí. A mi derecha, sí. Vale, vale. Aquí hay una puerta de salida de emergencia. Vale, mía, no veo un cipote. Espera, déjame delante. Vale, no, si tengo la linterna, ¿vale? ¿Para dónde? ¿Para adelante? Derecha, ¿vale? Izquierda, izquierda, ¿vale? Oye, Nemesis, ha perdido. Derecha. Recto. Nemesis estaba para detrás, pero creo que se había perdido. No. No hay nada aquí. No hay nada, no hay nada. Vale, es que tengo que bajar, tengo que bajar. Eh, Héctor. Dime. Escucha, dile. Un segundo, un segundo, que me llama, que me dice algo Arcanon. Un segundo. Dime que desde la consola, igual que puede abrir las puertas, si está viendo el monitor, si prescribes... Vale, me dice Arcano que desde la consola puedes abrir las puertas. Pero que ya lo sabe. Sí. Y que puedes cambiar de jugador, que eso ya lo sabe también, ¿no? Si escribe Switch, puede cambiar de jugador. Que si escribe Switch Arcano, puedes cambiar de jugador, no es necesario que mires en el otro monitor. O sea, que puedes monitorizar y abrir puertas y todo desde el ordenador de entrada, ¿sabes? Claro, pero no puedo utilizar el walkie tal que es lo que me dice. Vale, estamos en esta sala grande. ¿Vale? 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 ¿Aquí hay uno? Tengo un motor. ¿Vale? ¿Hay otro más, chicos? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ah, aquí dentro. Vale, vale, vale. ¿Algo más por aquí? ¿Por aquí? Yo tengo la mano vacía. ¿Por dónde he venido? ¿No hay más aquí? Joder, pues mira que hay salas, eh. ¿Atrás? Ah, aquí. Vale. ¿Aquí hay algo, chicos? Sí, hay algo aquí debajo. Ah, vale, lo veo, lo veo. Sí. No lo puedo pillar. Hay dos cosas. Hay varias. Ah, sí, sí. Hostia, me han tocado la trompeta. Adiós. Ya la he liado. ¿Vale? No, no. Podemos seguir. Podemos seguir. Todavía... Espera, espera, espera. Ahí van los libres. ¿En qué hora es? Sale un segundo y dinos la hora que es. Yo tengo dos huecos, eh. No le dice la hora, chicos. ¿Cómo que no? Debería. Que salga la pasarela de fuera. Salga la pasarela de fuera. No le dice la hora. Es raro. Sí, no sé. Pues... Bueno, aquí clica dos y... Y calculamos papear a alguna otra si lo hacemos. Yo tengo dos huecos, eh. Debo decir. No, pero... No. Podemos trabajar. Tenemos bastantes ítems. Sí. Por aquí no hay nada. No hay nada. Aquí hay algo. Motor. Otro motor. Vale. Vale, vale, vale. ¿Quién lo puede pillar? Yo no puedo. Dice que hay una sala con tres objetos más. Chicos. ¿Dónde está? Escucha. A mí me queda solo un hueco. Yo tengo dos huecos. Espera, espera. Un segundo, chicos. Silencio, que no lo escucho. Vale. Dime. Arriba. Por aquí. Aquí hay una puerta, pero está cerrada, eh. ¿Por qué? Hostia, está el gordo aquí dentro. El objeto gordo. Vamos, vamos. Aquí. ¿Por aquí? ¿Por dónde? Es que... Escucha. Tú dime, ¿mi izquierda o mi derecha? Vale. ¿Mi izquierda? Espera, espera. ¿Derecha? Está cerrada. Por ahí no, por ahí no. Ah, está bloqueado. Claro, está bloqueado. Está con una llave. ¿Y esa también? Vale, no, no, no. Pues escucha, chicos. Nos vamos ya. Que tenemos un montón de objetos. Nos vale con esto, eh. Venga, va. Vale, pues vámonos. No seamos avaliciosos. Arriba. No, vamos a ser avaliciosos. Sí, sí. Volvemos. Ah, hay unas escaleras. Vale, vale, vale. Sí, mucho rato está tardando en salir un bicho, ¿no? Por cierto. No, no, no. ¿Izquierda? No, no, no. No, no, no. ¿Izquierda? Ya deberíamos estar cerca de la salida. Esto, ¿no? No veo... No veo la salida, eh. ¿Quién de la pieza? Aquí, aquí. Salimos por aquí. Venga, perfecto, perfecto. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ya, hemos dejado cosas en la otra. Vale, vale, perfecto. Es verdad, en la otra salida hay cosas. Vale, no te preocupes. Ahora buscamos la otra salida y pillo yo las cosas por allí. De hecho, voy a buscarla. Mira, si está aquí. Si está aquí al lado. Sí. Voy a pillar la otra mierda. Ah, son cosas gordas. A ver, ¿puedo pillar una pequeña y una grande? Tengo las dos pequeñas, Héctor. Vamos hasta arriba. Venga, venga, bien, 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 chicos. Buena incursión. ¿Por qué no está guiado el Lani, eh? Sí, sí. ¿Estamos todos? Sí, sí, madre mía. ¿Qué falta? ¿Cierra? Venga, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Que nos vamos a hinchar a vender. Sí, que nos vamos a hinchar a vender. ¿Por dónde vais? ¿Vale? ¿Por dónde vais? Porque yo no veo las salidas, ¿sabes? A ver, señora. Le traemos cosas. Un montón de cosas. Ay, no lo fallo. ¿Cuál? Toca de más. ¿Por qué vive la todo? Verdad, no lo sé. ¡Hostias! Uno menos. ¿Quién se ha comido? No sé. Tiene que ver que este monstruo sale cuando le salgan las pelotas, eh. Sí. Mira, ahí, ahí ha guiado. ¿Qué hay por aquí? ¿Habrá algo por aquí? No, no tiene pinta. Claro, pero ahora es un 75. O sea, nos queda un día. ¡Eh, eh! Chicos, chicos, chicos. ¿Qué? No cerréis. Vengan un momento. Vengan, vengan, vengan. Vamos, vamos, vamos. Mira lo que he encontrado, mira lo que he encontrado. ¿Otra? Mira lo que he encontrado. Sí, sí, bajar, bajar. Bajar. ¿Qué pasa? Ya he bajado. ¿Qué pasa ahí abajo? ¿Qué abajo? No, baja, baja. Sin miedo. Sin miedo al éxito. ¿Qué hay aquí? No hay nada, ¿no? Ah, una nota. Y ya está. Hay una nota aquí. Bueno, no ha estado tan mal. Nos faltan dos. Arcano. El que ha muerto y Arcano. El que ha muerto no nos pasa. Tengo una bocina, espera, espera, espera. Ah, vente la primera. Arcano. Adiós, pringados. Bueno, Arcano, ha sido un placer. Pues nada, adiós, Arcano. Esperemos que esté en la nave escondido, en la parte de arriba. O sea, ¿no? Y aunque esté en la parte de arriba va a morir igual. Igual ha muerto, ¿eh? No sé. Me parto, me parto la huella. ¿Qué ha pasado? Ala, menos 40. O sea, va a llevar la que... Era que está viendo la nave desde lejos, ¿sabes? En plan, hijos de puta. Ha sido top, ¿eh? Que me han dicho que hay submarino ahí abajo, donde me ha faltado. Sí, sí, en la que no está en una sala súper rara, tío. Hay que ponerle batería. Ah, pues no la he llegado, ¿eh? Oye, me ha mata por la cara, tío. He tocado el timbre. Y he dejado una cosa y me ha matado. El hombre, que te quería dar mimos. Le estábamos tocando todos. Cada vez que dejamos un objeto, tocábamos el timbre. Y me mata a mí. ¿De cómo ha pasado? Pues el primero, que está más cerquita. Hostia, el rehén. Buah. Uy, se me ha buggeado la linterna guarrindonga. Está encendida y no tengo pila. ¿Y la nave? Eh... Buena pregunta. Me he perdido, ¿eh? Ah, aquí. Ah, no. Hay una casa aquí. What? Tío, es que mal rollo. Chicos. Tengo miedo. Oh. Oh. Pero si no hay nada, ¿qué hay aquí? Héctor, dale al F1. Por cierto, tengo luz infinita. Ven. ¿Ah, sí? Eh, sí. A mí se me queda... Cuando lo dejo en segundo plano la linterna... Se te ha buggeado también. Se me queda permanente. Y todavía no sabemos ni dónde está la llave. Es por aquí, hay que seguir los... Las cuerdas estas. Hay que seguir esto. ¿Estamos todos? Ah, por aquí. ¿Estamos? Sí. Sí. Ah, que está aquí. ¿Nos escuchas? Hola. Vale, es que se me iba a olvidar de ascender el móvil. Falta... Cano, ¿no? ¿Dónde está? Cano. Hostia. Izquierda puerta, sí. Da mal rollo, eh. Puertas. Ha sonado. No lo sé. Izquierda, vale. Pero aquí he visto bichos que no he visto en ningún otro mapa. Vale, primero objeto a la derecha... ¿Me lo he pasado? Ahí, eso. ¿Cómo? No lo veo. Vale, vale, vale. Seguimos. Es que se cuesta ver los nombres, tío. ¿Me he pasado? ¿Aquí? Vale. Ir dándole al escáner también. Sí. ¿Derecha o izquierda? Ah. ¿Escáner por dónde? No, que le vayas dando, digo. Esquilo de la derecha. Ah, vale. Lo veo. Eh, aquí. Aquí hay un café. ¡Pincho detrás! ¡Eh! ¡No tengo alma! ¡Hay que mirarlo! ¡Hay que mirarlo! ¡Hay que mirarlo! ¡Corran! ¡Corran! ¡Escupamos! ¿O qué pasa? ¿Quién coño ha tirado la granada? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién crees que es el de la plaza? ¡Hala! Uno menos. Es que viene el tío por nosotros. Esos maniquí, mientras los mires, no te hacen nada. Pero solo son vulnerables a la granada. Es que el maniquí es un maniquí. Y si no le miras, viene a por ti. Sí. El problema es que no puedo mirar hacia atrás. Tengo miedo, tengo miedo. ¡Bueno! ¿Te va otra? No hay salida aquí, eh. No, tiene... Está en otro piso, yo creo, eh. Aquí no hay salida. Pasamos por aquí. ¡A vuestra derecha! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vienen más, eh! ¡Arcano, no sufras! ¡Ay, Dios! ¡Dios, tío! ¡Arcano! ¡Yo te defenderé! ¡No sufras! ¡Todo estará bien! ¡Coño, ¿dónde me he metido? Tú no sufras, no sufras Héctor, tú mírale Yo miro para adelante Yo voy mirando para adelante Mira, un robot Aquí hay un robot, Héctor Sí, sí, voy a intentar pillarlo Está Héctor como para robots ni hostias Hijo de puta Hay un montón de objetos aquí, pero un montón Aquí no hay nada Es que estos pollos Espera, espera ¿Puedo bajar para abajo y huir por abajo? Mientras no dejes de mirarle Ah, y te ha cogido el rango, Héctor Va por ti, eh Está obsesionado contigo Hostias, esto está cerrado Quiero llevar a Arcano a la nave Me gustaría, o sacarle Hostias ¡Ay, no! La niña fantasma He visto una niña fantasma Pero qué cojones Pero esto qué es ahora, famofobia ¡Ay, que viene! Quieto, eh ¡Eh, eh, eh, eh! Que te estoy mirando flipado ¡Míralo! Pero espérate, ¿por dónde es? ¡Ay! ¡No! Déjame, eh ¡Hostias, otro muerto! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Willy! ¡Pero qué haces aquí, compañero! ¡Madre mía, Willy! No sé por dónde estoy yendo He visto una radio en el suelo O sea, hay otro muerto por ahí ¿What? ¡No, pero tío! Pero tío Quiero irme A mi casa No, tío O sea Pero qué cojones Os estáis pasando ya, eh ¡Ay, la niña fantasma! Pero qué ciruelos Uy, un muerto Joder, estoy dando vueltas ¡En círculo! Tío, 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 tío Tío, tío, tío Tu puta madre ¡Ay, ay, ay, ay! Espérate, espérate, espérate Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí ¡Eh! ¡No! 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 Ahí está ¡Joder, qué susto me ha dado! ¡Hostia, está bien, eh! ¡Hasta habéis todos muertos! ¡Hombre, ojo! ¡Hasta yo! ¡Hasta yo! ¡Hasta yo! ¡Hasta yo! ¡Habéis visto a la niña fantasma! ¡No! ¡Hala que tú tomas el rollo! ¿Queréis que vayamos otra vez? Si se puede, sí Poco se habla Que soy el que más ha aguantado, ¿eh? Sí, sí Lo que te ha parecido Red Club Era una niña Una niña con un vestido rosa Me han dicho que eso Que... Sí, que si te ve Solo lo puede ver un jugador a la vez Y si te ves Porque va por ti Es como el fantasma de Fafo Fufuya Cuando te... Hacía lo de él ¡Ah! Me damos su puta madre ¿Estamos? Sí, mi puta cara Sí ¡Hostia, ha cambiado, eh! ¿Lo ves? Sí, sí Estoy investigando por aquí Por alrededores Vale No hay nada más Voy a llevar la granada en la mano Que no me fío aquí ¡Vamos! ¡Hostia! Se llevo esto apagado ¿Ahí me hizo otro? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué por? Un puntero láser ¿Por qué me cerro los frentes de roja? Me he encontrado con un puntero láser Sí Sí, sí Me cerro por el puntero láser Ah, sí, eso se vende también ¿Hazado? Mira, ¿lo ves? Mira, qué guapo Para que no me mates Tengo otro puntero láser Bueno, si formo de la hora Una y 11 Una y 11, ya Vale, vamos a subir arriba Solo hay una puerta, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por aquí dices? No veo nada, ahora mismo no veo nada ¿Qué suena? Ir entrando a la sala, porque no veo nada ¿Y la de todos? Vale, yo les estoy siguiendo a ellos ahora No veo nada No hay nada, no hay nada ¿No ves nada? Vale, vale, no hay nada No hay nada, no hay nada Para el otro lado Hay que ir entrando por las de abajo Aquí tampoco hay nada No, no, hay que ir abajo ¿No te sale aquí más dos puertas? ¿Dónde está? Sí, no, arriba solo hay una ¿Ah, sí? What the fuck, que error A lo mejor será abajo Es que a lo mejor son puertas ocultas O alguna movida esa, no sé Abajo sí que hay dos, ¿eh? Vale, ¿y este pasillo? ¿Esto qué sentido tiene? Ahí, reto, reto, reto Justo, reto, reto Ahí, justo ¿Vale? Aquí Me hace, sí, hay como una movida Pero yo creo que esto Es porque hay veces que está abierta Y otras veces que está cerrada ¿Sabes? Bueno, no lo sé Vale Sí, porque aquí hay otra No sé, arriba hay otra Pero se puede notar en la atrás Aquí hay otra Aquí al lado Sí, una que no se nota Sí, estamos intentando pegarle palazón Pero no... Y aquí Vale, yo creo que es porque cambia el procedural esto O sea, hay veces que hay puerta y hay veces que no Ah, vale, vale Bueno, si no, te la ven hecha ¿Pero qué tal? A ver, eh... Buah, sí, ha sido horrible Si he visto una sombra, me he cagado ¿Pero a mí? Si he visto una sombra, me he chocado No hay nada aquí, eh No hay nada, aquí no hay nada No hay nada Mira, Héctor, sígueme, ¿vale? Y vuelve a la zona principal Ah, a la zona, vale, vale Vale, vale Vale, hacia tu derecha ¿Derecha? Bien Vale ¿Izquierda, ahora? ¿Izquierda? Sí Eh... ¿Derecha? ¿Pesado? Sí ¿Es el objeto? ¿Aquí? No, vale, sí, es el objeto En el hall principal, Arcano Hola Sí, ahí, ahí Estoy detrás de esto No lo veo Aquí no me parece esto No, 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 no Hola 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 Esta cierra, ahí no hay nada Por ahí detrás Detrás de una otra cosa, otra cosa En la esquina Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Por ahí Por ahí Nata de Coca-Cola Una nata de Coca-Cola Ah, qué rica Vale Sí, sí, el resto Por ahí, a ver qué hay Es que sé No veo lo... Ah, vale, hay un objeto Hay dos ¿Dónde? Vale, tú, derecha Derecha ¿Derecha? Vamos Sigue, recto, 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 recto Eh, derecha Ahí, vale, lo veo Tengo que pillar esto Que no me voy a... ¿Tenéis otro? Un móvil Bueno Eh, ¿por dónde habéis venido? Sí, vale ¿Por dónde hemos venido? ¿Derecha? No, por ahí no Por ahí no ¿Derecha? Eh, ah, derecha otra vez ¿Derecha? ¿Derecha otra vez? No, por ahí no ¿Derecha es ahí? No, 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 pues... Ah, es que no puedo derecha Aquí Hay una llave, hay una llave ¿Quién es? El que está abajo está yendo bien Eh, el de abajo ¿El que está abajo? El que está abajo, detrás Eh, Gino, por otro lado ¿Eh? Eh, eh... Es que hay un objeto Lo que pasa es que no tengo hueco Vale, vale, vale Vale, Cristian, eh... Ahí, justamente... Mira las esquinas Porque tendré que ver un objeto ¿Eh? Un robot Ah, mira el robot Vale, vale Un robotín Vale, tenéis bastante cosas Y es bastante tarde Yo me lo diría Sí, sí, vamos a volver, chicos Vamos a volver Ah, pero ya Ya Sí, sí, sí ¿Por dónde volvemos? ¿Por aquí? Vale, eh... Por tu izquierda Tu izquierda Una izquierda Ay, qué susto No, se ha ido por donde no es Vale, eh... Por aquí no es No, no, por ahí se baja Por aquí, ¿no? Sí Vale, vale Aquí hay un objeto Tenéis hueco Lo veo Ahí, ahí, ahí No jodas Hola Hola ¿Majas? Vale, hay que ir con la calma, eh ¿Añungear? Chicos Chicos, aquí en la entrada Tengo cosas ¿Pueden pillarlas? Pues vamos para allá Hola Eh, chicos Salid por la puerta principal Porfa Tenemos objetos Que no podemos pillar Un bicho A ti también Deme si Sí Arcano, ten cuidado Que hay un perro En la puerta del sitio ¿Qué te ha matado? No sé Creo que han muerto ¿Requio han muerto? Tenemos 500, sí Quiero escuchar O sea, de repente Ha sonado no sé qué Creo que era un maniquí, eh Creo Pero... No sé Es que he mirado el sonido Y... Y ya Me cago en su puta madre Lamentable espectáculo, eh Sí, sí, vamos Mira el perro ¿Hay el perro? ¿Alcano se ha muerto? No lo he visto No está Arcano Pues que no lo sé Arcano está yendo también El perro se lo te haga Algo Adiós ¡Hala! ¿A quién se ha comido? ¿A Dani? ¿Cómo? Sí Me cago en la punta ¡Aaah! Y a Héctor también ¡Cierra, cierra, 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 cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Adiós, chaval! ¿Pero cuántos vistas hay aquí dentro? ¡Mamamamonster, chido! ¡Menuda merezco! ¡Mamada, ya ves estos putos perros ahí! Este mapa está hecho para que no desinformación de... Yo creo que está hecho para ir y ya está Mira, lo bueno es que hemos metido los objetos en la nave Pero claro, como hemos muerto todos, pues... Claro, se ha hecho para desinstalar el juego ¡Adiós! Yo, hola, chico, dos Bienvenidos a la casa del terror ¡Hola, hola! Mira, en el sitio había una puerta Mira, ahora sí está la puerta ¿Está fijada esto? Mira, ahora sí está Sí, 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 sí Mira, se ve Se ve que hay puertas entre las esquinas Claro Vamos, vamos, vamos ¿Y cómo es procedural? Chicos, ¿se ha quedado nadie? ¿Se ha quedado alguien en la nave? Hola ¿Hola? ¿Me oís? ¿Se ha quedado alguien en la nave, chicos? No, creo que hay que arruinar también Vale, vale, vale ¿Y Reaclú? Pues a buscar ¿Me oís? Vale, sí, te escuchamos, rey Tengo un paquete de botellas, lo voy a dejar fuera Vale 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 No hay miedo Botellitas, botellitas Va luego la fiesta No hay miedo hasta que te agarre el cuerpo a la espalda Esperemos que no Vale, me dice que... Yo pensé, yo golpeaba al perro pensando que... Igual le podría matar Ese perro, me han dicho, no se puede matar Sí se puede Sí se puede Ah, no sé, me han dicho que no Yo he visto vídeos que los matan Sí, sí, sí Lo que pasa es que cuesta... Me parece que eran seis palazos o algo así Claro Joder O sea, me ha quedado entre todos, ¿sabes? Bueno, me han dicho que se hubiera tirado de la palanca Que el perro se hubiera tirado de la luna Bueno, pasan que cosas para otra vez ¿Qué? 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 Se golpeó el pelo ¿Cuánto llevamos? A ver si vais a bailar y va a venir alguien No bailéis, no bailéis Les meto con la pala Yo no voy cerca del reclux ¿Por qué? Que suena No, 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 no Aquí hay un cuadro Siempre sale un perro que ha peado No pillo, no, no puedo pillarlo Claro, pero cuando estés en la nave Cierra la puerta No, no, da igual O sea, la puerta cuando pasa un tiempo se abre ¿Puedo pillarlo? Vale Sacar el cuadro para afuera Vamos a sacar el cuadro para afuera Vamos para afuera El perro se queda ahí para el sonido, ¿sabes? Del cualquier time Hostia, por aquí no hemos venido Chachi penna, na, na ¿Hay una chimenea? Hola ¡Ay, ay, ay, ay! El bicho que te toca por la espalda Ah, que está por ahí Mi mayor enemigo Sí, el que te... El flor, el bicho flor El que te... Sí, sí El Slenderman, que le llamo yo ¡Hala, el ático! ¿Qué coño? ¡Tía! Está por aquí, eh, cuidado Estoy mirando a la trasera ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ya me dio la caja, la caja! ¿La caja? Me he cagado ¿Qué viene la caja? Hostia, la caja La caja no se hace nada mientras no salga, eh La caja no se hace nada mientras no... No salga el bicho de dentro Tengo un cuadro yo también, eh Hay que irse de aquí, hay que irse de aquí Que como empiece a cantar... Me está tocando música Me he perdido, tío, me he perdido Es implacable la magic box, hostia, eh Uy Me he perdido Vámonos, por algún lado nos iremos Tenemos que irnos, chicos Llegan a mi intuición Me está tocando música en la caja ¡Hostia! Vamos a correr ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No, hombre, no! ¡Adiós! ¡Madre mía, qué coño! ¡Aaah! ¡Qué coño! ¡Istas! ¡Chocón, eh! A ver... ¡Hola, Arcano, bienvenido! ¡El cuarto en cinco! ¡Ayk! Pobre, pabrón, me cago en tu vida. Yo soy el tenero que me he alejado de Héctor. Estoy muy atento, ¿eh? Ah, vale. ¿Pero qué hijones, tío? Esa puta mierda. Ha estado bien, la verdad. No he encontrado la puta salida, tío. Yo estaba en la salida, pero ha venido a por mí. Claro, es que la caja cuando suena... Eso, vamos. Al te pille, se lo come. Yo lo que no entiendo es... Si vosotros estabais más cerca, pues ya venía por mí. Hasta luego, señor. Claro, yo me he quedado y digo, espérate, voy a ver si puedo salir. Adiós. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hala! ¿Pero y qué vamos a vender? Me pregunto yo. Eh... No sé. ¿Qué han hecho? ¿Han saltado todos? Pero están mal de la cabeza. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Está escondido. Adiós. Pero... ¿Qué cojones? Puto. ¿Dónde se han quedado los cuerpos? ¡Hasta luego! ¡Hombre, no! ¡Hijos de puta! 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 ¡Parece que nos podemos dar un abrazo! Sí. Yo no quiero abrazos. Yo quiero mataros. ¡Vailen, bailen! ¡Vailen! ¡Ante la pérdida, bailen! ¡Vailen, bailen! ¡Auno! ¡Nooo! Me cago en dios. No me he visto la nave yéndose. ¿Otra vez? Sí, sí. Hostias. Le ha gustado a Héctor este mapa, eh. Pero una vez que lo compras, ya está comprado para siempre. Se ve que sí. A mí me deja seleccionarlo. ¡Pasen, pasen! ¡Hostia, no soy manía! ¡Dios, oscuras, tío! Y no traigo linterna. ¡Buah! ¿Planta abajo primero? Mismo. Venga, pues hacemos esta planta, chicos, todos juntos. ¡Oye, nos falta uno! ¡Arcano! Vale, Arcano, ¿cómo? ¡Ah, no! Nemesis. Nos faltaba Nemesis, sí. Poco se ve, ¿no? Sí, se ve poco. A ver, la linterna, ahí voy adelante. Parad los plomos. Por ahí, mira, una llave. Tengo una llave. ¡Eh, aquí hay una cosa! ¡Piruleta! Tengo una piruleta. ¡Onda! ¡Mmm! ¡Dale, dale! ¡Qué dita! Así te va a hacer más aquí luego, en la cabeza. No hay nada más aquí. Vale, vamos para atrás. Vale, pues esta puerta, ala, podemos incluso... Ah, no, que no hay puerta. Sí, pero, pero, cierro. Cerrada. No, no he dicho nada. ¡Hala! Cierra, cierra, cierra la puerta. No, 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 lo cerréis, lo cerréis. Vale, ¿todos juntos? Uy, qué pasillo más largo, ¿no? Ya ves. Y no hay nada. Y no hay nada, es verdad. ¡Eh, una campana! Espera, espera, la tengo. Eso es. Tolón, tolón. Tolón, tolón. Como la vaca lechera. A los maniquíes creo que no se los puede matar, ¿no? ¿A quién? A los maniquíes derecha. Creo que no. ¿A aquí? Les puedes stunear con una granada, pero ya está. Hasta ahí. Tengo una llave, ¿eh? Si veis una puerta cerrada o lo que sea. Es que hay una monta de estas. Eh, voy a llevarla a la salida, ahora vengo. Vale. Héctor. ¿Dónde estáis? ¿Héctor? Os veo, os veo, os veo. Ey, buenas. Ay, mierda, no deja la piruleta afuera, soy gilipollas. Muy bien. Bueno, para el camino. Bueno, cuando venga la niña, salas. Claro. Eso es. Por aquí, mira que es a la magurda. ¿Gurda? Allí hay un robot, atravesando la pared. ¿Tenéis hueco? ¿Cómo? Hay un robot ahí. En la estranjería esta. Aquí. Eh, lo que, la llave, la llave. ¿Dónde? Aquí. Vale, vale, ya está. Ya está, ha pillado. Hay otra chimenea. No hay nada aquí, no me lo puedo creer, tío. Ya, tío, no sé. La llave para qué entonces. Cerrar puertas para que no haya nada. Ya. Un poco mierda, la verdad, ¿no? Sí, un poco decepcionante, no por nada. Bueno. Vaya, todas las caras. Espera, que tengo llave aquí. Bien. Ay, perdón. He sido yo. ¡Hostias! ¿Qué hay? Nos subimos a la mesa y le apaleamos la cabeza. A la mesa, corred. Venga. Pero se está dormida. ¡Ah! Bueno, apaleado. Pero a mí no me peguéis, por favor. Toma, estaban dos. Subid, subid. Y esto no estaba cuando... Se lo campó. De una. ¡Vale, vale, vale! ¡Aprovecha, aprovecharle! ¡No! ¡Hala! ¡Me he pasado un patado! Bueno, pues nada. Ha estado bien. ¡Hala, qué palazo en toda la nuca! Yo no quería decir nada, pero... ¿Qué palazo me habéis dado? No sé quién ha sido, pero te has metido un palazo. Ahí tenemos un cadáver y una momia. Dos cadáveres. Y no sabemos dónde es la vuelta. Llévense los cuerpos. Ya, ya se nos estábamos matando entre nosotros. ¡Pillar los cuerpos, chicos! Pues el mío no sé si van a poder. La piruleta voy a pillar. La piruleta. Que pillemos los cuerpos. Que nos devuelven la pasta del cuerpo. ¿La pala o la... Pues que odie tira la pala. ¿Qué pasa? ¡Oye, po! Bueno. A ver si puede. ¿Eso haces tú? No, así el robot. El robot. ¿Qué ha pasado? No se activa. Ya verás, se está llevando la atención de todos. Eso sí. Verás. Sobre todo mira por la parte de atrás de Arkano. Verás cómo le va a parecer algo. ¿Los vas con el robot haciendo ruido? Sí. No sé cómo es lo que ha sido. No sé. ¿No van a reventar? ¡No se va a hacer la cabeza! ¡Reventa! ¿Y está en la caldita? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Me han levantado los palcos en la puerta de la cabeza. ¡No hay no hay! Bueno, no creo que le importe. Ya llegas hasta el punto. No, ya. Espérate, espérate. Como se mueve al cuerpo. ¿Has visto cómo se estira el cuello? Sí, sí. Como un chicle. Bien, lo ha pagado. Bien. Bien, bien. Para conseguir dinero, mágina. Entonces ya tenemos que ir directos a... ¡Hostias! ¡Hostia, maniquí! ¡Bum! ¡Buah! Y encima un slime de eso. Ya, ya. Vete planeando ese saludo. ¡Me cago en la puta! ¡Toma! Bien, bien, bien. Vete. ¡Qué? ¡No hay mal mal marica! ¿Quién lo tiene más cerca? ¿Alcano o un émesis? ¡Salida, salida! ¡Salida, salida! ¡Salida, salida, salida! ¡Hai, guiame con la voz que estoy mirando! ¡Salida, salida! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, corre, 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 corre! ¡Estaba contra la pared! ¡Estás pasado, estás pasado! ¡Ey! ¡Va atrás, atrás, atrás! ¡Corre! ¡A la derecha! Pero no, 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 pero dónde va? ¿Dónde va? y se ha vuelto a meter! Ahí, ahí. Por la puerta, por la puerta. ¡Corre para atrás, 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 para atrás. Vale. ¡Uf, uf! ¡Vamonos! Espera, espera. ¡Gigante! Bueno, el gigante, tú. ¿Dónde? Me está agachado. No sé, estoy escuchando los pasos. El de las manos grandes Pues se le va la nave ¿Qué hora es? No lo sé, pero está saliendo ahí la alerta Si ves algo, corre Corre ¿Dónde está el gigantón? No lo veo Mira cómo corre Pero no le sabes esto Sí, pero es que este bicho yo no sé cómo se esquiva Creo que solamente puedes correr ¿Le ha visto? ¿O no? Hay otro arriba Adiós No, no Bueno, a ver si con un poco de suerte se escapa Demesio Yo creo que no, ¿eh? Hola, Kano, bienvenido Y ahora va por Demesio Le va a full llegar a Demesio Tío, hace que me cansaba así Bueno, ya puede ser rápido Han tenido suerte, se ha despistado el bicho Bueno, lo que se pueda Claro, o sea Que no haya full perdidas No teníamos que correr, teníamos que ir a gachas, tío No, 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 ese, bueno Ese no lo sé, ¿eh? Pero ese creo que te ve Ese creo que te ve, sí Toma, díselo Díselo Yo he dejado el robot Que me han dicho que vale una pasta Hostia, tú Hola, buenas tardes ¿Qué el robot? Dentro de la pérdida Hola, buenas tardes ¿Construitos? ¿Nos separamos? No, no Que sea lo que tenga que ser Que no, coño Uno por cada lado Yo me pido la en medio Hasta luego Venga, va Yo me pido la de la derecha O sea, no nos traemos los walkies y nos separamos ¿Estamos tontos o qué? Sí, mejor Estamos locos, Héctor Sí Pues toma Uy Bueno, bueno, bueno Que hostilidad, ¿eh? ¿Tú te crees que es normal? Que viene, que viene, que viene Armado es peligroso Hostias, ¿y esto? Toma, hostia ¿Quién ha sido? No sé lo que me ha dado La verdad No ¿Me has dado? Qué desgraciado ¡Adiós! Bueno Bueno, 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 bueno ¡Ay! ¿Qué me ha quedado? ¡Hala! Más bruto que un petisimo de morcilla, tío No quería, tío, matarlo, tío Que se puso Se puso ¿Qué te ha pasado? Madre mía, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Quién me ha dado? Yo qué sé ¿Yo estaba afuera? ¿Qué te puede dar? ¿Seo rey tú? ¿Yo? ¿No? ¿Eh? Alejese ¿Sí? ¿Ha sido tú? Alejese ¿Ha sido tú? Déjeme paz Déjeme paz ¡Que me muero! Esto era una mini bromi Era una mini bromi esto Era una mini bromi A ver, chavales ¿Qué vamos a hacer? No, 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 no No, no, no No sé para allá lo vamos a hacer ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Arcano, defiéndeme ¡Socorro! A ver Pues nada He hecho un salto de fe ¿Y Arcano se ha muerto? ¿O quién se ha muerto? Sí, ¿por qué? No, no Ah, es tu cuerpo Arcano está vivo Está fuera Se ha quedado encerrado Vamos Reclú sigue dentro, ¿eh? Bueno Habrá que dejarle Reclú ha muerto Sí, además que sí Es verdad No es verdad Lo siento, compañero Se me fue de las manos Hola, Reclú Hola, buenas tardes Buenas A ver Estaba muerto Me tengo que ir ya Venga, va La buena Vamos a hacer la buena Eh, buena ¡Oh, Neuken! Héctor Tienen los brazos un poco extraños No sé si se los veis vosotros A ver Espera, que se lo arreglo ¡No! Parece que está tocando la guitarra Venga, vamos, 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 chicos Aquí no hay nada Aquí no hay nada Venga Pues nada, muy bien Empty ¡Chato! ¡Au! ¡Tiene una llave! ¿Qué ha pasado? Se ha matado Se ha matado Se ha matado Paco Seguramente ¡Piri bim, piribiri, 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 joder! Joder, con la puta canción, tío Claro, pero que no hay nada Hola, chatos Hola ¿Alguien? X8 F2 ¿Se ha matado esto? Sí, sí, sí Me he matado Pero que no pasa nada, chicos Continúa, continúa Hola, buenas tardes ¿Qué va a ser? ¿Tiene aquí la emergencia? Espera, que me ha llegado esto ¿Aquí no está esto? Está ya... ¡Ah, sí, míralo! Míralo ahí abajo Está ahí el... El corp, sí ¿Y esto no se puede romper? Mira, mira, aquí Esto está cerrado Aquí no hay nada Y aquí abajo está la salida de emergencia Y ya está Y... Hay aquí una plataforma En la que hay Una habitación que no hay nada Y un pasillo con puertas Mira, X9 está abierto Ah, pues igual la ha abierto ahora Está abierto Nemesis Pero... Nemesis Es un rodeo No hace... Falta el F2 F2, sí Nemesis, gracias ¿Ha abierto la puerta? Sí Se lo iba a decir por Discord Digo, ya que estamos Vaya, una puerta cerrada... ¡Ay, tengo llave! ¡Hala! Ha abierto Ah, buenas tardes Hola Me he vuelto a separar Un poquito Está controlado Joder Recluso, ¿te da la sensación de que el otro día había más bichos? Sí, ¿eh? En este mapa, tío O sea, me da la sensación de que la han nerfeado un poco este mapa El otro día cuando jugamos Reclu y yo este mapa... O sea, flipas Flipas Puede ser también Que no es que la hayan nerfeado Es que... Pues bueno Estamos siendo afortunados Mierda Recluso Hola ¿Me se oye? ¿Eh? ¿Me se oye? Sí, pero que no sé dónde estás Voy a salir Estoy siguiendo tu voz Creo que sí Que pones la escalera Es que no veo nada Me he quedado sin linterna Sí, ¿ves? No, pero esto no... ¡Eh! ¡Abrirme, cabrones! ¡Joder! ¡Que tengo clastrofobia! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hable de mesio! ¡Me cago en Dios! ¡Ahora ya no os hago caso! ¡Me he enfado! ¡Hijos de puta! ¡Estoy preparado para luchar! ¡Anda! ¿Sí? ¡Guas! A lo mejor encuentras por ahí alguna salida de esas emergencias ¡Hostias! ¡Mira qué sala es! ¡Hostia, la del generador! Ya, pero y ahora tienes que salir con eso, ¿sabes? Bueno Algo haremos O no ¿Quién sabe? Aparte más la cara y más bichos Supone Que hay más bichos ¿Ah, sí? Porque se va la luz ¿Hoy estáis mirando la hora? No veo la hora No sé por qué No sé si está bubeado por algo Ya da igual Sí, pero es como que no se hace de noche, ¿no? Ya da igual la hora No sé si está No sé si está No sé si está No sé si está Mira que me he tirado un rato dando vueltas Vaya tela, chaval Bueno A ver que si muteo Pues ha estado bien, chicos Me lo he pasado muy bien Este juego es cremita Es divertido, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!